No, no te olvidaré Que pasen muchos años No te olvidaré Tú que fuiste en mi vida La mujer que tanto amé A quien pensé amarla siempre hasta el morir No, no te olvidaré Y que tú ya no me quieras No te olvidaré Viste luz a mi vida Me hiciste comprender Viste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo muy dentro Lo llevo de mí Nunca te podré olvidar Chiquitita Y hasta el cielo, mi amor Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No te olvidaré No te olvidaré ¡Gracias!